Y quedando con la franera. ¿Por qué? Y una pizazón, ¿verdad? Como el calor. Ajá. Y tengo que quitarme la boba ahí. ¿Eso en la capital? Y le pasé por la policía por el lado. ¿Tú sabes dónde? Hasta ha hecho así, sin camisa. En una zona que te agajan a ti por... por... nada más por... 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 por vete preso. En el local de Chicago, lo atravesé pero sin camisa. Hasta la bolita. Y le pasé a dos patrullas por el lado. Y una parrón, le dije... ¡Ay! Le hice así, ¿qué fue? ¡Ay! Le hice así. Y le dije... Mira, yo estaba acá en el cojón, a ver... Que me muera yo. Le dije... Que a una patrullada... Le dije... Pero del calor. Sin camisa y vienen y me paran en el carro. Ponte aquí, fe. Y le hice así, ¿qué fue? Dice, ¿qué por ahí? Señora de aquí... Caballero que me estaba ahogando, me quité la camisa y no se caminaron. ¿Y tú crees que no lo van a meter preso en la capital a él porque él no tenga camisa, fe? Bueno... Dime... Dime tú. ¿Qué a ti camisa? No, te metes preso. ¿Qué? Si, otra gente lo mete, el barcelo. Ajá, ajá. A mí me conocen. Porque yo ando mucho y me ven allí. Que loco. Que piensan que tú eres loco. No, que piensan no. Que yo ando mucho y saben quién soy yo. Porque yo siempre le hablo bien cambiado. Al verte un día sin la camisa dicen... Ah, suéltalo. Pero, ¿cómo fue la cosa? Tú... Tú ibas caminando. Tú ibas caminando. Y te quitaste la camisa. Tocenme todos los días. Anda, el día... Me la quité. Pero que... Que saben ellos que ya no sin camisa porque ya yo venía como de un kilómetro. A pie. Y no era atravesando el mirador. De la experiencia que hay que dar los árboles. De la experiencia que hay que dar los árboles. Como día aquí... A... A donde veis. Hasta está el... 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 ¿Qué camisa? Ay, a la mujer le encanta, hermano. ¿Cómo? Una banquera, me bien. Ay... Quería que yo me quedara ahí. ¿Cómo? Y después, mamá, se enamoró otra banquera. Otra banquera. Entonces vienen unos tipos y dicen que a decirme fresco porque yo le enamoré. Y le digo, mire, respete. ¿Qué, qué, 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 qué tú quieres? Ajá. Se va a juego. ¿Qué, qué, qué? Porque yo sin camisa, yo se me veo en esmeral y digo, yo soy colomón. Déjame ir. Porque yo soy flaco, pues se me ve en esmeral. ¿Qué es la camisa? Hoy tú no. Mierda, cumbre. Porque es que yo soy un culo. Mierda, cumbre. ¿Qué es que yo soy un culo? Mierda, cumbre. Y dije, me pone colorado. Que yo soy flaco, una que le colomón muerta. Pero tú, tú estabas hiciendo músculos cuando tú pasabas. Claro, porque yo notaba que la gente se ve en la forma ágil. Y pues pensaba que esto era un karate. Pues yo te fui el cuerpo deportivo. Ah. Que yo sea flaco. Pero que una vez que él no es petejo. Que sabe que yo le colomón muestro contudo. Y es verdad que lo ven porque cada vez que yo lo vengo con una gente lo tuvo. Y así es que él es. Pero... ¿Tú no puedes andar así en la capital? Es que él quiere decir una mancada. Yo sé que él no se va a culo. Míralo ahí. Que él no entiende. Que él no se puede. Que es que yo lo haga atento a mí. Él no hace por la calor. Por la caloría. Atento a mí. Y quién eres tú. Martínez. Ay tú. El verdugo Martínez. Jeje. El verdugo Martínez. Hoy no soy grande. En la capital. Y famoso. Porque es que yo soy famoso. Eso es la fama. La fama. Y los envidiosos por eso. Mira, te voy a decir. Yo no lo sabía. La banquera. La banquera son una tiguería. Porque una banquera me dio y me hizo todo el modelaje. Y dije. Y yo no me salió pues tirando un bebé. No quiero. Dije que era un bebé. Y me hizo el error. Y en general. Era ya lo que pasa en este caso. Así. Y con su cara le dijo. Buen. Mira. La banquera me dio. De como de lejos. Y salió y se me atravesó en la acera. Y me hizo así. Me modeló. Y yo le hice así. Y yo le hice así. Y le dije. Guau. A mí te pasó por tu marido ahí. Oye. Quinto de cojín. Mira. Ella dijo. Estaba contenta. Porque ella se quedó mirando. Me ganó. Al venir sudado de lejos. Se me va formando una ancha en los cuadritos. Y eso. Porque ella me dio. Los cuadritos. Porque tú ves. Yo te enseñé la barrigada. Y yo no tengo los cuadritos. Es si yo como que subo. Y yo iba como formando. Ya entendiste. Que al venir de lejos. Caminando. Se veían todos esos cuadritos. Tenía los cuadritos formados. Porque venía sudado. Mierda. Ella. Tú venía con la gorra o sin la gorra. ¿Eh? Tú venía con la gorra o sin la gorra. Con la gorra. Cuando eso yo tenía el sombrero. Quítate. Quítate la gorra. No era. No, pero eso es malo. La gorra. Tú me dices señor. No puede decirle que se quite la gorra. Quítese la gorra. Él tocó su vaina directa. Él está por encima del bien y del mal. Está jodiendo a la gente. Pero oye bien. Feli está en la sombra. Si está en la sombra. Si está en la sombra. Se puede poner la gorra ahí. Si. Si. Ah. Monca. Buenas tardes. ¿Qué vamos a cocinar Mon? Esa es la potencia. ¿Qué vamos a cocinar? Cierate ahí Mon. ¿Qué vamos a cocinar? Digo. Vea aquí. ¿Qué era lo que estaba haciendo la mujer ahorita? Ella no era cocinar. Venía. Comiendo bicicleta. ¿Eh? ¿Y qué hora es? Ya vamos a cocinar. Mon, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a ver. Yo lo que vamos a hacer. No, no. Yo no sé. Él dijo que iba a comprar una longaniza con pollo. Pues yo aquí yo no se ve nada de eso. Ya ves. Yo lo único que le dije. Que a la longaniza no es bueno echarle remolacha adentro. Pues eso es dulce y la daño. No. A él. ¿Verdad que no? Ya. Ya Mon me dijo que no. Ah, no. Uy. Porque vea como tú a una longaniza le va echando remolacha adentro. Por la azúcar. Claro. Tiene azúcar. Tú no vas a quedar las remolachas en azúcar, bárbaro. Para dietético. Eso ven acá, mamá. Y un médico. No, porque yo soy cocinero. Él lo sabe. Pero si yo soy cocinero. Si yo soy cocinero, por ejemplo. Y estoy aquí. Pero que pasa. Tú me dices a mí. Que la zanahoria, que la remolacha. No se le fue echa. No se le fue echa. No se le fue echa. Ajá. Porque la remolacha tiene pimienta y eso es mi picante. Pero echarle la vaina dulce. Entonces la va a vivir. Ah. Ok. Después que usted come la vaina a media hora peo y peo. Pero dime una cosa. No se fue echa remolacha. Bueno y eso no lo que estamos hablando. O sea la remolacha tiene azúcar. Si tú te pones un alo principalmente a la remolacha. Con los canizas. Tú puedes comer una ensalada que tengo que hacer. La remolacha. Vale. Pero no cocinado. Porque en el saso se mezclado y se daña. Porque el saso que se daña. Pero la remolacha. Lo que hay que hacer entonces. La remolacha. Espera yo voy a poner esto hacia acá. Espera yo voy a poner esto hacia acá. Este por un broma. Tiene el fin la luz de abajo allá. Y ya me lo ves. Oye. Ya me lo ves. Ya me lo ves.